¡Suscríbete al canal! ...y la maestra en psicología, van a hacer una denuncia colectiva por acoso dentro de la Universidad de Guanajuato. En principio va a presentar el caso, el tema, Verónica Cruz Sánchez, directora de las Libras. Buenos días, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y venir a… No, no, todavía no me enojo. Apenas iba a empezar. Es que se mueve esta mesa. Buenos días. Queremos hacer esta… El Centro de las Libres está acompañando esta denuncia colectiva y eso les queremos pedir también a los medios, que acompañen esta denuncia colectiva de un acoso sexual generalizado en la Universidad de Guanajuato. Todos y todas sabemos que existe acoso sexual de parte de maestros a profesoras en casi todas las universidades de nuestro país, que está naturalizado y normalizado la problemática. El día de hoy lo que queremos denunciar públicamente son dos cosas que, desde la perspectiva de los derechos humanos y la violación a los derechos de las mujeres, son graves. Que estos casos han sido denunciados en las instancias correspondientes en la universidad y no ha habido respuesta. Y estos casos de acoso sexual por parte de profesores hacia alumnas y de hostigamiento sexual de profesores a profesoras, es otro caso que presentaremos. Hoy nos reunimos para hacerlo de manera colectiva por dos razones. Una, por supuesto, para que tenga un impacto más grande, pero sobre todo en quien queremos centrar hoy la atención es en quienes son los acosadores. Y en la autoridad, hablarle al rector general de la Universidad de Guanajuato, al doctor Agripino, de decir es su responsabilidad. Porque no solamente las alumnas que han vivido estas situaciones han puesto su denuncia al interior de la universidad, sino además a propósito del caso del doctor Cala, la Procuraduría de los Derechos Humanos emitió una recomendación respecto al tema. Tenemos el cumplimiento por parte de la universidad y está mínimamente cubierto el tema. Es decir, lo que hoy queremos denunciar es que no importa. En realidad las autoridades se hacen cómplices con los acosadores, pero queremos pedirles a ustedes como medios que acompañen esta denuncia. No vamos a hablar de las alumnas, de una persona en particular, por eso es una denuncia colectiva como una forma de protección. Queremos hablar de ellos, de quiénes son ellos, por qué que aunque tengan un nivel tan alto académicamente, están cometiendo estas series de delitos. Entonces, solamente dejarlo yo aquí como introducción, ahorita las compañeras y las profesoras que acompañan a las compañeras van a tomar la palabra. Las compañeras de la colectiva, de la colectiva alumnas UGEN en Sororidad, también han acompañado estos casos de acoso dentro de la universidad. Es decir, las autoridades universitarias saben de quiénes hablamos. Bueno, vamos a empezar con el pronunciamiento de las alumnas. Ser mujer no ha dejado de ser un peligro. Nos hemos enfrentado a un sinfín de violencias en todos los sentidos. Feminicidios, violaciones, acoso sexual, y no terminaríamos de enumerarlos. Cualquier mujer, en cualquier lugar, se sentiría identificada con el acoso. En las calles, en el transporte público, en el trabajo, en las escuelas, y hasta en el propio hogar. Algunas hemos hablado, pero muchas han callado. Por miedo al daño físico y psicológico, a perder un empleo, una materia, un lugar en las escuelas, y hasta perder el hogar. Al hablarnos siempre, hemos sido escuchadas. A veces nos silencian, nos reprimen, nos amenazan o nos matan. Nos quitan nuestra libertad de expresión. Ya no podemos callar lo que pasa a nuestro alrededor, porque somos vistas como objetos a las que se puede agredir, manosear, burlar, sin que haya consecuencias para los responsables. No podemos seguir permitiendo que se nos violente nuestros espacios. Es la principal razón de nuestro pronunciamiento. Nosotras queremos denunciar que la Universidad de Guanajuato... Nosotras queremos denunciar que la Universidad de Guanajuato no es un espacio seguro para las mujeres. Que en todos los niveles institucionales ocurren casos de violencia de género. Que el acoso sexual y laboral es parte de la cotidianidad en los espacios de la Universidad de Guanajuato y que se ha normalizado. Lo más lamentable, lo que nos hace hacer esta declaración pública es que ya se conoce. Porque ya han llevado denuncias hasta las últimas instancias para que se resuelvan los problemas. Sin embargo, en la Universidad se ha preferido proteger a los acosadores y censurar a las estudiantes antes que defender los derechos de las estudiantes. Entonces, esa es la causa de nuestro pronunciamiento público. Que queremos que se tomen medidas drásticas. Queremos que se despidan a los maestros que llevan a cabo estos actos de violencia de género. Es momento de quitarle autoridad a todo aquel que se crea superior ante las estudiantes. A quienes no sienten empatía por nosotras. Creen que saben todo. Siempre están haciendo el mal mientras conservan su alto perfil en el Sistema Nacional de Investigadores. Sintiendo superioridad hacia toda persona. Siempre creen que ellos van primero por encima de toda la comunidad estudiantil. De forma concreta, es importante cuestionarnos por qué esto se mantiene así. Este orden a quien beneficia dentro de la institución universitaria. Nosotras como colectiva hemos recibido muchos casos y seguimos recibiendo de acoso por parte de profesores hacia compañeras. Y muchos de estos no han proseguido porque utilizan estos mecanismos de represión, de miedo, haciéndonos sentir culpables de algo que en realidad es nuestro derecho. Les recordamos que yo también soy UG. y exigimos un espacio seguro en la universidad. Repudiamos cualquier tipo de violencia ejercida dentro de la universidad hacia las alumnas, administrativas y profesoras, afectando nuestro desarrollo, crecimiento profesional y académico. Si bien es un espacio donde se genera conocimiento, pero no puede llevarse a cabo si se encubre a los acosadores. Así nos sumamos y seguimos el ejemplo de nuestras compañeras que han alzado la voz en diferentes universidades de todo México. Porque estamos cansadas de que existan dos realidades. Por un lado, estudiantes mujeres que no denuncian por miedo, por represalias o porque saben que no va a pasar nada, porque han visto como compañeras que sí se han atrevido a denunciar, han sido revictimizadas y culpabilizadas. Bueno, ya ha hablado mi compañera de estas alumnas que no se atreven a denunciar, ya que por otro lado pues están estos profesores, que bueno hay que empezar a llamarlos por su nombre, son acosadores quienes pues siguen gozando de estas posiciones de poder dentro de la Universidad de Guanajuato. Y pues hoy decimos no más y en un acto pues también de sororidad estamos denunciando la violencia institucional ejercida hacia nosotras, no esperando sino exigiendo que las autoridades pues realicen ya su trabajo, ya que pues también hemos constatado que los mecanismos, los programas que ha implementado la Universidad de Guanajuato, como lo es su género, no funcionan porque realmente no están acompañando, no están brindando la protección a las estudiantes ni tampoco están castigando a los culpables. Asimismo, por último pues les pedimos también a ustedes los medios, que al momento de presentar la nota pues no pasar de largo la perspectiva de género, utilizar los términos correctos en lenguaje apropiado y llamar las cosas por su nombre, porque esto es una responsabilidad colectiva, es una responsabilidad de todas y el día de hoy pues es lo que queremos compartirles. Gracias. Buenos días, soy Paola Arenas de la División de Ciencias de la Salud del Departamento de Psicología. La Universidad de Guanajuato manifiesta por este conducto, este pronunciamiento que está en la página de la universidad, su rechazo enérgico y absoluto a conductas mediante las cuales se vulneren los derechos humanos, particularmente de las mujeres. Venimos hoy a hacer vigente este pronunciamiento, más allá de la política, los ejes del programa institucional, queremos que se cumpla y que se armonice con el protocolo, porque este programa que están mencionando que tiene la Universidad de Igualdad de Género, supuestamente está enmarcado bajo leyes internacionales, nacionales, estatales y también dentro del estatuto académico y simplemente no está articulado con el programa que están tratando de vender de un protocolo. Si bien pareciera que te abren las puertas, yo como profesora que he estado muy cercana a las personas que me han agredido y que he pedido ayuda en todos los niveles, desde la persona directamente, como profesora pensando que puedo tener la confianza de hablar sobre cómo se pueden resolver estos asuntos, he llegado hasta las últimas instancias a Secretaría General, a la Prunida, a Derechos Humanos de aquí de León y simplemente la respuesta es la misma. La Universidad de Guanajuato no contempla dentro de su reglamento, dentro de sus sanciones, más que desde una posibilidad de una sanción verbal, hasta que tenga la persona ocho días en los que puede estar en su casa sin que pase absolutamente nada. Supuestamente en este programa se establece que tiene que haber una investigación y a mí la persona de un género me dijo que no había ninguna instancia que tuviera esta investigación que encadenara cada uno de los hechos para ir demostrando la veracidad de la situación. Además de eso nos ponen a trabajar con un psicólogo, una psicóloga que si bien es muy profesional y atiende justamente a cada uno de los pasos del protocolo, portándose empáticamente, al final no se resuelve porque no hay un acompañamiento del expediente. El expediente está desordenado para cada uno de nuestros casos y demuestra en mi caso particular un desarrollo profesional antes y un detrimento de mi desarrollo y obstaculización después de un suceso con un profesor. No queremos sentirnos de esta manera, lo que hay en común en nosotras es esta violencia en todos sus niveles y en toda su gravedad y como no queremos sentirnos así, hoy vengo no como víctima sino como trabajadora de la universidad haciéndose responsable de denunciar los hechos que están mal y apoyar a quienes son la razón de mi labor, todo el estudiantado y en especial en este acto de hoy, las mujeres. También hablo por mis compañeras trabajadoras que no se atreven a denunciar por miedo a represalias o por ser la única vía que tenemos muchas, callarnos para que no tengamos problemas o no nos obstaculicen. Pedimos una política real de cero tolerancia para las distintas manifestaciones y gravedad de la violencia, pues todo tipo y gravedad de violencia lleva a la otra. Reproducirla a través de la impunidad, escalando con todos los niveles de la autoridad, es lo que ha mantenido esta impunidad. Por eso, incluso en la reunión que tuve con la máxima autoridad que me ha recibido gracias al apoyo de las libres, hice una propuesta que no ha sido escuchada, yo la envié el día 10 de mayo, muy simbólicamente porque soy madre y quise enviarla más bien en un acto de resistencia y me dijeron que la siguiente semana me contactarían, cosa que no ha sucedido. Tengo un año, nueve meses, escalando de autoridad en autoridad. Nadie me ha cerrado las puertas en sí, excepto la persona que me afectó. He sido escuchada, pero no se me ha ofrecido una solución de real. La vía institucional es el caso que llegue a honor y justicia, pero que no se puede y no se tiene un criterio claro de establecer la gravedad, cosa que no sabemos entonces cómo hacer nuestras exigencias y no tenemos acompañamiento. Queremos que se haga la reparación integral del daño para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres. Esto está tomado como referencia del programa del mismo nombre publicado en el diario oficial el 30 de abril del 2014, el cual establece el aseguramiento de la reparación del daño a través de mecanismos que garanticen de manera integral y de acuerdo con estándares internacionales que contempla medidas de investigación y sanción que se haga para que este tenga en su componente reparador de daño moral el acceso a la verdad a la que tenemos derecho. Otras medidas son la restitución, rehabilitación, satisfacción y garantía de la no repetición, así como la atención a daños emergentes. Otra de las propuestas que se hizo a esta autoridad fue que se pudiera dar un acompañamiento de la sociedad civil que conozca del tema en realidad, por ejemplo, el caso del colectivo Las Libres, para proponer paso por paso un protocolo real. Yo he ofrecido mi trabajo para apoyar también que se realicen campañas de vigilancia y erradicación de violencia de género y actividades laborales, que se dirijan los recursos del programa UGénero para el logro óptimo de la capacitación desde la perspectiva de género y de atención a los derechos humanos orientada a la reparación integral del daño, quiero ser enfática en ello, conformar un comité investigador facultado que no tenga intereses de relaciones cercanas con las personas acosadoras para identificar la cadena de los hechos que provienen esencialmente de la narración de la mujer agraviada y que en el supuesto protocolo este se toma en gran consideración, que el trato al agresor sea de acompañamiento psicoeducativo para que tome conciencia de la repercusión de sus acciones, si no sabe tratar a las mujeres que aprendan ese acto. El costo para la universidad tiene que ir encaminada a rehabilitar a estas personas y que puedan aprender una práctica de cultura organizacional, convivencia escolar y cultura de la paz verdadera para que cuente con recursos para reparar integralmente el daño, que el agresor redacte una disculpa pública, que sea en presencia de autoridades y que se anexe al expediente de todo su desarrollo para que se tome en cuenta en la evaluación docente o en la evaluación de la beca al desempeño, que se dé capacitación, acompañamiento y seguimiento, así como supervisión de un comité mediador con perspectiva de género, que oriente hacia la reparación del daño. Que el programa UGénero se enmarque en instrumentos legales, internacionales, estatales, nacionales para contar con mecanismos específicos para la atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia de género, así como la contemplación de los instrumentos estatutarios de la Universidad de Guanajuato, que deje de ser una política y que se cumplan las acciones de todos los ejes del programa. Bueno, yo vengo en calidad de maestra de muchas de las compañeras que están aquí y para nosotros ha sido muy difícil plantarnos frente a ustedes porque sabemos la fragilidad institucional en la que nos colocamos, pero el nivel del acoso es tan alto que a mí como mujer, como persona y como madre me parece muy irresponsable fomentar. Es muy difícil ser mujer en la Universidad de Guanajuato, en la División de Ciencias Sociales, porque desafortunadamente la mayor parte de los profesores implicados en caso de acoso tienen amigos en la propia Comisión de Género. Entonces las alumnas están en una fragilidad real porque ¿cómo puedes tú denunciar el acoso cuando los amigos y las amigas de los acosadores son parte de todos los órganos que tienen decisión adentro de la División de Sociales y de la propia Universidad de Guanajuato? Es realmente una situación muy dolorosa para nosotras porque en realidad incluso en las juntas de la propia división, en las juntas de la propia institución siempre hay coerción incluso hacia las profesoras. Siempre se nos dice que por qué hablamos con los alumnos, que saben que hablamos con las alumnas, que no podemos tener cierto tipo de actitudes porque no es nuestro papel y entonces yo me pregunto ¿cómo se puede ser profesora de mujeres y decirse feminista y decirse pro derechos humanos cuando ni siquiera están aquí presentes y ni siquiera tienen el valor de denunciar el acoso que hay hacia las alumnas cuando ellas mismas los conocen? Y sin embargo se callan porque siempre es más cómodo gozar de las becas al desempeño, de ser amigos de las autoridades para no afrontar la responsabilidad universitaria por excelencia, que es ser profesor y que es dignificar la profesión como profesora. Entonces yo me uno a la voz de mis compañeras, de mis alumnas y me duele su dolor porque en una universidad pública este tipo de cosas no deberían pasar y porque las autoridades no deberían permitir que pasen por encima de las mujeres a las que se les ve como carne de cañón. Eso es lo que quisiera decir. A continuación vamos a dar algunos nombres de profesores que documentadamente se encuentran en las denuncias sobre acoso sexual, Alejandro Klein Caballero, Gustavo Garavito Ballesteros, Daniel Tagle Zamora, Armando Chaguaseda Noriega y Jacobo Herrera Rodríguez. Y finalmente tenemos tres peticiones generales y directas al rector Agripino. Mañana que es su informe, queremos que se pronuncie acerca de cómo va a resolver estos casos de acoso sexual. Seguramente ya tiene conocimientos de ellos. Uno, queremos castigo a los culpables, queremos una reunión con él. De todas maneras, aunque no nos dejen escuchar, nos va a escuchar. Queremos una reunión con él porque queremos que él escuche de viva voz todos estos testimonios y de una respuesta puntual. Queremos que un género funcione y queremos enseñarle a un género cómo se acompañan casos de acoso sexual. La colectiva y las libres hará dos propuestas al mismo tiempo. Mientras la universidad cumple con su función, haremos un equipo especializado de acompañamiento para casos de acoso en la universidad. Las otras alumnas que nos estén escuchando que están viviendo este tipo de acoso, sepan a dónde. Vamos a hacer una difusión de a dónde pueden acudir mientras la universidad hace su trabajo. Lo haremos por ellas. Y dos, prepararemos un taller especializado de inducción, de prevención de acoso en la UG. Entonces, la petición concreta es queremos una UG segura para las mujeres, libre de acoso, tanto, y castigo a los culpables, no sólo a los acosadores, sino a sus cómplices. Tanto unos como los otros escriben en el Universal sobre derechos de las mujeres. La mayoría son es ni tres. La mayoría estuvieron en los debates a la gubernatura como los grandes académicos. La mayoría le está haciendo propuestas de cómo resolver los problemas sociales en Guanajuato al gobernador electo. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Mandaremos incluso una carta al CONACYD sobre que una forma de regular el acceso de los investigadores es que estén libre de acoso sexual. No puede ser que estén en el máximo escalón de ser profesores investigadores, siendo acosadores, ganando todo el dinero que el mismo CONACYD da. ¿Y saben para qué sirve? Para invitar a las alumnas a las playas o a los congresos para seguir acosándolas, hacerse las novias o utilizar lo menos su poder y la subordinación y el dinero público para casarse con ellas, hacer las novias después de hacerlas, de haberlas acosado. Muchas gracias. ¿Y denuncias ya penales por esto? No, denuncias penales no. Elegimos, tenemos tres meses trabajando en esta posibilidad de hacer la denuncia pública y vimos como la mejor opción acompañar la sociedad a través de los medios de comunicación a las compañeras y a las profesoras. No decidimos no meter ninguna denuncia penal, pero todos estos casos sí están denunciados en toda la estructura universitaria. ¿De cuántos casos estamos hablando y de qué facultades son estos? Estos casos documentados son 17, los 17 son de las carreras de trabajo social, antropología y sociología y el director y el rector de este campus tienen conocimiento de los 17 casos. En este camino que tienen que seguir en la denuncia ante la institución, ¿cuál es la máxima? ¿Cuál es lo que sí les resuelve? ¿Han llegado todos a este punto? A la máxima, todos incluidos las de moving y hostigamiento como lo describió la profesora, todos han llegado. Lo primero que tienen que hacer es con su director, después con el rector, han llegado hasta la Secretaría General de la Universidad. Se supone que existe el protocolo a propósito del caso Cala y un género era para eso, para dar respuesta. Lo que hace un género muy bien es tratar de darles terapia a las víctimas para que no denuncien, para que no continúen el proceso, ¿no? Parecen más bien cómplices de los cómplices y de los acosadores que realmente ponerse del lado de las alumnas. ¿Cuál es el rector? ¿Van a pronunciarse ahí? Sí, estamos valorando el poder hacer una manifestación ahí mismo o si él nos da una respuesta hoy, pues igual también vamos a verlo. ¿Qué pasa si no responde la institución académica? ¿Habrá que caer ya en algo legal y comenzar en todas las instancias? Sí, por supuesto. Siempre está la cancha abierta para ir por la vía penal y a la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos, pero esta vez hemos decidido hablarle a la autoridad, hablarle a la máxima autoridad de esta universidad porque tiene que dar una respuesta. No puede ser que se tolere, no solo por el rector y todas las autoridades, por profesores y profesoras. Realmente la profesora que está acá es muy valiente de estar acá, ¿no? Porque en realidad incluso hasta las académicas que trabajan género les da miedo, se enteran de los casos y no hacen nada, ¿no? ¿Por qué no confiar en la Procuraduría, Vero, por la no presentación de las denuncias? ¿No confían en la Procuraduría de Justicia? No, más bien lo que hemos decidido en los casos es que las compañeras que han sido directamente acosadas necesitan un acompañamiento más amplio para enfrentar una denuncia penal. Enfrentar una denuncia penal implica otras cosas para lo que las compañeras todavía no están listas. Más bien tiene que ver con ellas, que las fortalezcamos y tengamos todas las herramientas para que ellas no vayan a ser revictimizadas, obviamente. En el caso de acoso sexual son 17 casos de acoso sexual, todas alumnas y todas acosadas por profesores. El caso de hostigamiento sexual y moving laboral, hostigamiento laboral y moving laboral es de profesor a profesora. En León todos, los dos, ambos casos todos aquí en la universidad, en el campus que está aquí en San Carlos. Ajá, y en la de psicología, el de hostigamiento y moving. Pero no hay ningún caso que sobrepase el acoso hasta ahora. Las compañeras que han venido incluso estos cuatro años, porque fíjense, los casos de acoso relatan incluso desde el primer día de clases, ¿no? Son cuatro años que han vivido este acoso, desde que entraron al primer día de clases y durante todos los cuatro años. Imagínense la gravedad de estar viviendo esta situación cuatro años y por fin denunciarlo públicamente, que puede ser lo más fuerte porque uno se pone al escrutinio público. Ha habido otras alumnas que han acompañado a las compañeras para eso, para irles diciendo que no están solas, que vayan a denunciar, que vayan con la autoridad. Es decir, ellas han hecho todo. La universidad no ha hecho nada. Bueno, pues les agradecemos. Los profesores que nombraron siguen en su opinión. Sí, como si nada, ganando harto dinero. En el ESMIT3. Hacemos responsable a la Universidad de Guanajuato por cualquier represalia que se tome en contra de nosotros. Sí, un tema que queremos hablar con el rector Agripino es justo eso, que nos garantice que por haber hecho esta denuncia, ninguna de ellas va a tener una represalia con calificación o muchas están en titulación y muchos de ellos son sus asesores de tesis y entonces por eso es el temor, ¿no? Porque pues va el proyecto de vida ahí en juego. Pues queremos, o trabajo, queremos hablar con el rector Agripino para que nos garantice que eso no sucederá. Gracias a todos y todas. Gracias. Gracias.